Hola, soy Gustavo Rearte, director técnico de Achaval Ferrer y hoy estamos aquí para el lanzamiento de los fincas 2018. Finca Vedavista está localizado en el departamento de Luján de Cuyo, más precisamente en la apelación de Pedriel, a 900 metros a lo nivel del mar y con un suelo totalmente arcilloso. Aquí es donde comenzó nuestra cosecha 2018, más precisamente el 22 de marzo, cuando cosechamos nuestro cuartel 4 y cuartel 5, siendo los cuarteles más longevos que tenemos dentro de nuestros viñedos. Como era de esperar, Finca Vedavista nos entregó todas sus notas clásicas de Pedriel, perfiles florales como la violeta y sobre todo taninos muy sedosos que nos ayudan a entregar a este vino toda su elegancia y todo su perfil único de la zona de Luján. Chажemos que nos acompañen al lado izquierdo de laаете y sobre todo el agua ya seis Así será que es un possibilities are muy relevante.